bueno vamos a reaccionar a algo que nos mandó sin obligor y bueno ya lo medio abrimos yo quería la casa pero mi hermana agarró primero mira una casa rosada un box y una casa rosada de corazón sido bueno lo primero es esta cosa que es como que es como una montaña rosa que hermana es la que sabe cómo se hace ay yo lo voy a ver qué es esto voy a ver qué es eso bueno te vas a tener otra vez para jugar fútbol sí mira para jugar a mí no me dieron el maná fútbol con las manos así y ya entendí qué bonito qué bonito bueno lo que sigue en la caja lo mismo que dice el papel de su hermana me aparece escribir lo mismo si no obligó que hay no no da risa bueno y vean esto es mira esto que es eso que uno tiene que tirar el cosito aquí dice el cosito y eso lo tiene que hay me encantó los lápices los necesitas porque me sabe yo también qué bonito hay unos pollitos bueno ay mira está tirando la telara y unos patitos ay yo también tengo el patito y el amarillo que la verdad no entiendo eso es para el patito para que nadie unas comitas hay qué bonito el el una oreo y unos chocolates muchos bienches bueno ahora si el mensaje más esperado el regalo más esperado el nombre igual es malo bueno como si no lo pudiera recortar te quiero mucho son unas niñas muy talentosas con amor para ti eso lo que te va a poder escribir en el otro la verdad me gustó mucho porque no es como que nos regalo lo mismo a las dos entonces es como que muy la verdad si nos gusta mucho que hagan eso sea como que no nos regalen lo mismo lo mismo a las dos o sea como les explico esto lo que entendieron lo que entendieron bueno la verdad le queremos agradecer a su nombre yo creo que lo queremos hay lo que lo vamos con todo nuestro corazón y ya chao